Un fuerte resguardo policial es el que se observa en calles aledañas al Palacio Nacional de la Cultura, donde será el centro de esta reunión bilateral entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Gabala Harris, y el presidente de Guatemala, Alejandro Llamartey. Las calles aledañas están cerradas y se observa un fuerte dispositivo policial, así como elementos del ejército que resguardan esta área y se sabe también que hay un resguardo de seguridad en la zona hotelera donde está hospedada la vicemandataria y parte de su comitiva. A las nueve de la mañana pasadas esta hora se tiene programada la reunión con el presidente, posteriormente una fotografía oficial y alrededor de las once de la mañana se espera la declaración conjunta entre ambos mandatarios, el presidente Llamartey y la vicemandataria Kamala Harris, en donde darán a conocer esos acuerdos que se han logrado que se espera que se enfoquen en tres puntos, en lucha contra la corrupción, seguridad fronteriza y también esos acuerdos económicos que se buscan para dar oportunidades laborales a guatemaltecos y que de esta forma ellos no necesiten migrar a otro país buscando mejores condiciones de vida. Respecto a los temas que se desarrollarán, también se espera por la tarde reuniones de la vicepresidenta con representantes de organizaciones sociales, se habla de mujeres ingenieras, de jóvenes emprendedores quienes se reunirán con ella en una universidad privada también de la ciudad de Guatemala y hoy mismo por la noche se espera también el despliegue de ella hacia el aeropuerto internacional La Aurora, donde saldrá hacia México para dar continuidad a su gira, dando prioridad al tema migratorio y a la lucha contra la corrupción. Eugenia Sagastume de La Voz de América, desde Guatemala.